Juan, nos vamos hasta la Gomera porque en Vallehermoso ya han empezado esos preparativos que nos va a mostrar Jacobo González. Buenos días compañeros, buenos días Canarias. La devoción de San Juan y el Fuego volverán a ser los protagonistas este domingo con la celebración de las hogueras aquí en el municipio de Vallehermoso. Una tradición que está muy arraigada. Con nosotros está hoy Estrella Morales, concejala de Cultura. Buenos días, concejala. Buenos días, buenos días Canarias. Una tradición muy arraigada de este municipio que fue proclamada bien de interés turístico regional en 2022, ¿verdad? En 2022, sí. Eso se ha conseguido gracias al trabajo de toda la gente de las hogueras, tanto la Pilarica, la Aladera y los Rosales, que año tras año han mantenido la tradición y con esfuerzo y de generación en generación han seguido manteniendo viva esta gran fiesta. Nosotros nos encontramos en el mirador de la Pilarica, donde hay, desde aquí se puede ver perfectamente una de esas hogueras, porque ya han comenzado los preparativos, ¿verdad? Sí, sí, ya estamos con los preparativos. Ayer tuvimos el acto de la entrega del fuego a cada uno de los representantes y ya empezamos hoy con actos festivos. Y nada, invitar a todos los vecinos, vecinas, visitantes a que vengan a acompañarnos, sobre todo la noche mágica, la noche del 23, donde vaya hermoso se va a iluminar, con el repique de las chacaras y los tambores, los romanceros, los bailadores, bueno, un sinfín de cosas que van a hacer que la noche sea mágica y espectacular. Muchísimas gracias, concejala. Gracias a ustedes. Está con nosotros también Salvador, él es el representante de las hogueras de la Pilarica. Salvador, buenos días. Buenos días. ¿Para usted qué significa esta fiesta? Esta fiesta para mí significa un orgullo muy grande de poder colaborar en que San Juan siempre esté alumbrado por las hogueras. Y esto es una tradición desde muy pequeño que se ha seguido de padre a hijo y a nieto y perfectamente, mucho trabajo pero bonita. Y muchos años, ¿verdad? Muchísimos, muchísimos. Toda la vida. Toda la vida que, bueno, también se suman nuevas generaciones. Muchísimas gracias, Salvador. Kenan, ¿estás nervioso? No, la verdad es que no, ya son cuatro años que con este que subo todo, hacer la hoguera y la verdad que es un orgullo hacerla, estar todo el pueblo junto, vivir esta tradición como si fuera algo muy, muy especial. Y la verdad es que generación entre generación no perdemos la costumbre, cada año lo hacemos con más ganas. ¿Y hay pique entre los barrios o no? Hombre, siempre sale algo, pero no, todo el pueblo se junta, lo hacemos todos para que el pueblo esté más unido cada año y la verdad que lo disfrutamos mucho todos. En tal caso, un pique sano, ¿verdad? Exactamente. Gracias, Kenan. Y también está con nosotros Jonathan, representante de las hogueras de Los Rosales. Buenos días, Jonathan. ¿Cuánto tiempo tardan en preparar estas hogueras? Hablamos de unas hogueras que están, bueno, en sitios de difícil acceso, ¿verdad? Sí, con helicóptero, casi. Empezamos, yo qué sé, un año empezamos, este año empezamos dos meses antes, más o menos. Un año fue 15 días nada más, lo que tenemos. Lo que la gente se une y hace lo que sea por hacerlo, ¿sabes? No tiene problema en subir y trabajo y trabajo. La juventud se está incorporando un poco, hay gente que ya no puede, pero vamos bien. Se va sacando siempre y para adelante, sin problema. El esfuerzo vale la pena, ¿verdad? Vale la pena, la noche esa vale la pena. Pues muchísimas gracias Jonathan, Kenan, Salvador y también a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Vallehermoso. Invitarles a asistir a esta festividad y también, bueno, desde aquí precaución con ese fuego. Un año más, Vallehermoso volverá a encender sus hogueras para celebrar la víspera de San Juan. Buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias!